Hola, soy Tracy Takahama Espinosa y esto es un video sobre neuromitos sobre la memoria. Yo soy docente en la Universidad de Harvard en Extension School. Enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje y también soy directora académica de conexiones en Ecuador que comparte información basada en evidencia sobre el cerebro y el aprendizaje. En este video vamos a enfocar justamente en la memoria y vamos a revisar cuatro mitos muy frecuentes en la literatura en español. ¿El cerebro tiene capacidad de memoria limitada? Falso. ¿La memorización es innecesaria? ¿No es deseable en la educación moderna? Tampoco es verdad. ¿Mantener un número telefónico y recordar eventos recientes y saber el nombre de tu abuelita usan el mismo sistema de memoria? No. ¿Y la gente recuerda el 10% de lo que leen, pero el 90% de lo que hacen? Tampoco es cierto. Vamos a explicar el porqué detrás de cada mito y después terminamos con algunas ideas para evitar mitos en el futuro. El primer mito tiene que ver con el cerebro y su capacidad. Lo que es fascinante del cerebro es que sí tiene un alto nivel de capacidad para la memoria, pero no todo lo que vivimos en la vida resulta en una memoria y tampoco físicamente entra todo en nuestros cerebros. El cerebro es fantástico, pero es físico y por ende limitado en lo que puede recordar. Sabemos de todas las ideas, todas las percepciones, todos los sonidos, oídos, sabores, olores, todo lo que pasa en la vida, solo una pequeña fracción termina siendo una memoria. Y llega a ser una memoria por tres razones básicas. Llega a ser una memoria si es fácil asociar con algo que ya conocemos. Llega a ser una memoria si es algo de importancia personal para nosotros, si hay una conexión de emoción con la información. Y llega a ser una memoria si nos ayuda en preservar la vida. Entonces acordamos las cosas muy rápidas que ayudan a no morir. Por ejemplo, solo necesitamos experimentar una sola vez. Si metemos el tenedor en el circuito eléctrico, eso puede ser súper negativo y terminar con la vida. Entonces acordamos esto y recordamos esto mucho más rápido que otros tipos de estímulo. Entonces, no solo es un mito que el cerebro tiene capacidad de memoria limitada, sí es limitada, pero también es limitado por las condiciones bajo las cuales estamos experimentando el estímulo. El segundo mito tiene que ver con la memorización o las actividades memorísticas. Desde los ochentas hemos hablado muy mal sobre la memoria. Pensamos que, mira, hacer que los chicos simplemente memorizan la información es malo. Y eso tiene cierto nivel de incerteza. Solo memorizar información, por ejemplo, aprender una canción que te ayuda a memorizar las tablas de multiplicación, es un lindo truco, pero no significa que entiendes el concepto atrás de 2 más 2 es 4. Entonces, ese tipo de memorización es lo que realmente rechazamos en la educación. Pero hay que acordar que todo el aprendizaje depende en los sistemas de memoria en el cerebro. Entonces, no hay aprendizaje sin memoria. Pero lo que no queremos son actividades que simplemente resulten en algún comportamiento observable que parece el aprendizaje cuando realmente la persona no ha aprendido. Simplemente está recitando como un loro la información. Entonces, hay que distinguir entre lo que es memorística y negativamente relacionado a fingir el aprendizaje a través de repetir ciertos conceptos versus lo que son sistemas de memoria que son vitales para el aprendizaje. Tercero, hay un mito sobre diferentes tipos de memoria. Memoria no es una sola cosa en el cerebro. Recordar un número telefónico o recordar eventos que pasaron esa semana o saber el nombre de tu abuela no son los mismos sistemas de memoria en el cerebro. Hay varios distintos sistemas de memoria que tenemos que unir para tener un aprendizaje. Es justamente por eso que tenemos que entender cómo funciona la memoria como buenos docentes, ¿cierto? ¿Cómo aprendes el mundo? A través de los sentidos. Tú percibes el mundo en su entorno. Eso pasa por un filtro que tiene un nivel de memoria, ¿cierto? A través de todos los sentidos que tenemos. Pero una vez que entra en el sistema nervioso, sube por el base del cerebro y podemos mantener la información en memoria de corto plazo por un pequeño momento, ¿no? Eso es distinto a memoria de trabajo. Memoria de corto plazo son para cifras. Por ejemplo, siete plus o menos dos ítems es posible tener en una memoria de corto plazo. Esos son netamente limitados por una cantidad de información a la vez, ¿cierto? Eso es distinto a memoria de trabajo. Nos mostró Badly en los ochentas que memoria de trabajo es muy distinto a memoria de corto plazo porque tiene dos redes neuronales fundamentales. Uno es una cosa fonológica. Tenemos un fonological loop. Repetimos, repetimos, repetimos la información para mantenerlo en la mente. Y o tenemos un visual sketchpad. Podemos ver la información en algún formato de dibujos o escrito. Y mantenemos esto en la información de trabajo para terminar o cumplir con un proceso. Entonces, mientras memoria de corto plazo tiene que ver con una limitación numérica de cantidad de ítems, memoria de trabajo está relacionada con procesos. Después de memoria de trabajo, si tenemos su muy buena suerte, algunas cosas llegan a memoria de largo plazo. Memoria de largo plazo está definida también por otras redes neuronales en el cerebro y otras partes del cerebro y también por subsistemas. Por ejemplo, el hipocampo te ayuda con memoria de largo plazo que tiene que ver con memoria declarativa. Eso tiene que ver con memorias episodicas, biográficas, semánticas. Este tipo de memoria está mediado por el hipocampo y memoria declarativa o explícita. Pero hay otro tipo de memoria que no está mediado por el hipocampo, pero por otras partes del cerebro y redes neuronales. Que tiene que ver con, por ejemplo, el cerebelo, los ganglios basales, la amígdala. Y eso tiene que ver con memorias de largo plazo que son implícitas o no declarativas. Por ejemplo, cómo caminas, por ejemplo. Cómo sabes caminar. Eso sí sería una memoria implícita y manejada por otros sistemas de memoria que están más relacionados a la motricidad y que son sobre cosas procedimentales, emocionales o memorias no asociativas o lo que está basado en cebado o priming. Entonces, esos distintos sistemas de memoria son todo un sistema súper complicado que está unido en cada encuentro del aprendizaje. Entonces, como docentes, lo que es muy importante reconocer es que hay chicos que logran, por ejemplo, mantener una memoria de corto plazo o de trabajo suficientemente largo para que ellos exponen o parecen que saben algo. Pero si les pregunto 24 horas después, realmente no han pasado esta información a largo plazo. Y largo plazo es como medimos aprendizaje. Entonces, es por ende que ciertas intervenciones en el aula, cuando tú enseñas algo y los chicos simplemente repiten, no significa que aprendieron esa información. Hay otro mito que es que la gente recuerda basado en esa pirámide, ¿no? De escuchar las cosas, apenas recuerdan el 5% de la información. O si leen, pueden ser 10% o de ver o escuchar o discutir. Se van subiendo la información. Eso tiene cierta lógica y es por eso que los docentes amamos este mito que realmente hay que hacerles trabajar. La verdad es que sí hay un beneficio en aplicar la información, ¿no? En enseñar al otro. Eso sí es cierto. Pero esta pirámide no tiene evidencia. De hecho, todo el mundo, recuerda que eso sí es de Edgar Dale de 1932. Si lees el artículo de pobre señor Dale, no tiene que ver. O sea, no hay ninguna evidencia de eso. Él estaba hablando de algo totalmente diferente sobre integración de algunas tecnologías y nunca dijo esto. Una pista, algo que Kurt Fischer en Harvard me hizo ver, es que esto es obviamente un mito porque es demasiado limpio. Jamás, nunca, cuando estás experimentando con la gente vas a encontrar 5, 10, 20, 30, 40%, nunca. Y de hecho, no se puede encontrar la información atrás de esto. Pero ha llegado a ser tanto del folclórico de la enseñanza que el Alexandria Research Lab en Virginia, en los Estados Unidos, ha utilizado esto desde los 70's. Y la verdad es que no ha sido cierto. Y justo cuando tratas de decir a alguien que utilice eso, que no existe la información, no existe evidencia, ellos dicen, pero si el Alexandria Center dijo esto, y se van citando entre ellos. Alexandria Center cita Dale, los docentes citan Alexandria Center. Todo el mundo se va circulando y autocitándose, básicamente, para dar vida a un mito que es horrible. Porque todos los mitos son malos porque son limitantes. Pero también todos los mitos tienen una pequeña verdad. Sí, es mejor ser más activo en ciertos tipos de aprendizaje. Eso sí es importante tomar en cuenta. Pero no debes vivir con un pirámide así, inventado, que no tiene evidencia atrás. Es muy importante tomar en cuenta que el cerebro no puede recordar todo que ha experimentado en la vida. Físicamente no hay espacio, pero tampoco hay necesidad, ni es útil tener todo lo que pasa en la vida. Entonces, el cerebro elige la información que quiere acordar. Y eso sí es súper complicado, ¿no? Primero, recibe la información, ¿acuerda? A través de los sentidos. Tiene que meter la información, codificarlo para crear ciertas redes que son fáciles a rebuscar después, ¿no? Entonces, hay un almacenamiento de la información, una consolidación de esa información, para que después podemos recuperarlo. Eso sería una explicación sencilla del proceso. Pero cuando empiezas a desglosar esto en términos de distintos tipos de información. Por ejemplo, si recuerdas que mencionamos que para meter la información a la memoria de largo plazo necesitas por lo menos una de las tres condiciones. Que es fácil asociar con algo ya experimentado, que es algo que es emotivo por uno o que tiene un valor de sobrevivencia, ¿cierto? Basado en la primera instancia, cuando es fácil asociar con algún conocimiento previo, eso significa que tú tienes ciertos procesos o heurísticas que están instalados en el cerebro que le hace más fácil recuperar o buscar esa información, ¿no? Entonces, más experiencias que tienes sobre la misma información o algo relacionado, más fácil es crear esa nueva memoria. Pero hay algunas otras cosas que son más difíciles, son nuevos y tenemos que crear y usar más energía para ese tipo de aprendizaje porque es la creación de una nueva memoria. Entonces, cuando empezamos a desglosar la calidad de la información o los diferentes tipos de información que estamos expuestos, realmente llega a ser un poquito más complicado que los modelos que tenemos. Y si revisas cómo está funcionando el cerebro, es absolutamente fascinante cuántas diferentes partes del cerebro están funcionando a la vez. La primera cosa que el cerebro hace para ahorrar energía es tratar de entender si ya tengo alguna memoria por esta nueva información, ¿no? Entonces, a veces eso se va por alguna red neuronal relacionada a la memoria semántica, ¿no? Por definiciones para poder llamar a algún concepto por su nombre, ¿no? A veces se va por otras vías neuronales que tienen que ver con la memoria autobiográfica, ¿no? ¿Cuál era mi experiencia en esta misma situación antes? Entonces, dependiendo en el estímulo, dependiendo en el tipo de información y nuestra familiaridad con la información nueva y las experiencias de vida anteriores, vamos a usar distintas redes neuronales para la recuperación de esta información, ¿no? Entonces, la memoria es bastante más complicada que un solo sistema. No es fácil decir a los chicos que tienen que mejorar la memoria. De hecho, para ser mejores docentes, si podemos entender los distintos niveles de memoria, nos hace más fácil diagnosticar los problemas del aprendizaje de una persona. Por ejemplo, si le ves un niño leyendo, pero tiene un problema y está súper lento en tratar de pasar por una línea de texto, algunas personas van a decir, uff, tiene un lento procesamiento. Yo no sé qué significa esto. Pero puede ser que tiene un problema de la traducción en su memoria, cuál es la relación entre el símbolo y el fonema, o sea, el sonido y el símbolo. Puede ser esto. O puede ser que al combinar esos fonemas no sabe la significancia de las palabras, ¿no? O puede ser que tiene un problema de memoria de trabajo. Está tan lento que al terminar la oración no sabe lo que pasó al comienzo. Entonces, como no tiene una buena memoria de trabajo, no está leyendo bien. Entonces, se puede manifestar en la misma manera diferentes tipos de problemas con memoria. Y los docentes tenemos que aprender a distinguir esto, ¿no? La evidencia es cierto que la memoria y el olvido son distintos sistemas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El trabajo de Daniel Satcher, fascinante, los siete pecados de la memoria, él hablaba de ciertos problemas que nos cuesta, que causa problemas por la memoria y o el olvido, ¿no? En los primeros casos, por la transitoriedad o la distracción o bloqueo mismo de la información, no creamos una buena memoria, buena en el sentido que es fácil recuperar después, ¿no? En otros casos, tenemos problemas de agregar, de comisión. En vez de omisión, comisión, que agregamos información a las memorias, ¿no? La mala atribución, la sugestibilidad, los sesgos que podemos tener o la persistencia. Simplemente repetir algo falso varias veces, crea una memoria por algún hecho que puede ser no cierto. Entonces, tenemos que tratar de entender que a lo largo de la creación de las memorias, de tener las experiencias de vida que nos hace codificar esa información para crear esas redes, para poder después recuperar y usarlas en otros contextos, todo esto tiene muchas complicaciones en el camino. Es por eso que no es tan fácil, a veces, tener esos buenos sistemas de memoria que son tan importantes para el aprendizaje. Ahora que saben que esas cosas son mitos, ¿qué hacemos? ¿Qué puedes hacer tú en tu propio aula o en tu institución o en el país en sí? ¿Qué debes hacer en términos de mejorar tus destrezas de investigación para saber qué es buena información, qué es mala información? Queremos recordarles del primer video sobre neuromitos. Explicamos que hay varias razones por los mitos, ¿cierto? Queramos, deseamos algo que sea simple o sencillo, ¿no? O queremos simplemente seguir a lo que dice mi jefe, dijo que esto es cierto. Tenemos problemas en esto. O sufrimos porque hay muchos productos comerciales que nos venden el concepto que no es cierto, ¿no? Pero muchas de las razones por las cuales creemos en neuromitos es porque tenemos un analfabetismo científico. Realmente no sabemos juzgar la información y como docentes tenemos que mejorar esas destrezas, ¿no? Y finalmente, no debemos creer todo lo que leemos en la prensa popular. Los periódicos no tienen que justificar sus fuentes ni mostrar su evidencia. Pero nosotros, científicos del aprendizaje, sí. Los educadores, sí. Entonces, ojalá que tomen esto súper en serio. Me gustaría motivarles, por favor, a tener una reflexión sobre la información. Hay tres cosas que aprendiste que no sabías antes. Hay dos que son tan interesantes que quieres que profundizamos cuando nos vemos. Y hay una cosa que tal vez vas a cambiar en tu práctica docente basada en la información compartida hoy día. Ojalá que sí. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerse en contacto con nosotros. Gracias. Nos vemos pronto.